¡Aplausos! Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón nació Destino de la ciudad De un sueño sin lugar Destino de marcar Un rumbo final Fuiste Feliz resplandor En fe Queriendo ver ¿Por qué? 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 Destino de la ciudad Y siempre fiel a ti Mi corazón ¿Por qué? 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 ¿Por qué?